de la ciudad de México. Continuamos con información en el mundo y tenemos ahora comunicación con la periodista de la voz de América, Verónica Villafañe, es que en Estados Unidos, precisamente, el estado de California, una de las potencias más grandes económicamente, está en cuarentena total y por supuesto los casos van incrementando. Verónica, tenemos comunicación con usted, por favor, infórmenos sobre la situación que se está viviendo en Los Ángeles, California y por supuesto, como ya estos casos están incrementando, porque hay que tomar en cuenta también que las autoridades estadounidenses están ya tomando cartas en el asunto para prevenir más contagio del COVID-19, porque en California nos enfocamos, porque allí residen cerca de 40 millones de personas y según lo que ha mencionado el mandatario de ese estado, que es el más grande de Estados Unidos, es que lo que él quiere es prevenir más contagios de COVID-19, pero entonces, Verónica, si nos pudiera informar cuál es la situación que se está viviendo en Los Ángeles, California. Bueno, efectivamente, como así lo mencionaste, ahora estamos en el tercer día de esta orden de emergencia obligatoria que el gobernador de California, Gavin Newsom, emitió el jueves por la tarde. En este momento, los casos siguen aumentando bastante rápidamente en estos últimos días, de viernes a sábado fueron 200 casos más, de sábado a domingo hasta la fecha son más de 200 también, en este momento ya superamos los 1.500 casos confirmados de infecciones y ya también hubo aumentos, estamos en 28 muertos. También en el área de Los Ángeles ha subido muchísimo también el número de infectados, en este momento eso superan los más de 300 personas. Lo que se está diciendo es de que en realidad este aumento no es porque de repente aumentaron los casos, sino que ahora se están haciendo más evaluaciones, se están haciendo más pruebas a personas y más de esas pruebas están dando positivas. Entonces, a medida que se hagan más pruebas, se va a demostrar que seguramente hay muchos más infectados en el estado de lo que se pronosticaba anteriormente. En este momento, el gobernador Luzon ha estado manteniendo a todos los californianos informados diariamente con respecto a la situación, actualizándonos sobre la situación del estado. Precisamente ayer por la tarde, en una de sus conferencias de prensa anunció que va a estar destinando 42 millones de dólares a un fondo de emergencia. Ese fondo de emergencia lo que va a hacer es de que van a enfocar ese dinero en alquilar dos hospitales, uno en el área de la Bahía y otro en Los Ángeles, para básicamente habilitarlos como centros de emergencia para pacientes con COVID-19. Lo que se está tratando de hacer es estar preparado, anticipar potenciales problemas y evitar de que algunos de los hospitales estén básicamente agobiados con potenciales casos confirmados y de urgencia. También esos 42 millones de dólares están destinados para tratar de conseguir más ventiladores, mascarillas y también de poder actualizar ventiladores que puede ser que ya tenga el estado, pero que estén fuera de, digamos, no están conformando los parámetros que se necesitan para poder atender a pacientes que tengan problemas respiratorios. En este momento, bueno, ayer el alcalde, perdón, el gobernador también mencionó que está muy entusiasmado con el espíritu de colaboración que hay entre los empresarios que están basados en California. De hecho, nombró a varios por nombre. Nombró al director ejecutivo de Apple, Tim Cook, que ofreció, que prometió que va a dar un millón de mascarillas. Como seguramente ya habrán escuchado, esto ha sido un problema no solamente en el país, sino en muchas diferentes partes del mundo. Es la escasez de mascarillas, que son una una parte esencial en la prevención de contagio para los profesionales médicos. Entonces, van a, prometió un millón de mascarillas para exclusivamente el estado de California. También el director y el dueño de Tesla, Elon Musk, también dijo, nosotros también vamos a ofrecerles toda nuestra cadena de suministro de nuestras empresas a dedicarse a la fabricación de ventiladores. Otra área de muchísima preocupación de que podría llegar a haber una escasez de ventiladores. No se olviden que esta enfermedad, que la enfermedad del COVID-19 afecta a la parte de los pulmones y es muy necesaria tener este tipo de aparatos médicos, ¿no? Para poder ayudar a pacientes que estén teniendo problemas respiratorios. También otra empresa, Bloom Energies, ofreció que van a poder modernizar algunos de esos ventiladores que están fuera de comisión, básicamente. Entonces, es muy interesante de que el gobernador fue muy puntual en mencionar específicamente también por nombre a algunos de estos empresarios que están basados aquí en California, que ya han dicho que van a ayudar al esfuerzo de respuesta de emergencia del Estado. Una de las otras cosas que también mencionó el gobernador ayer es de que también están trabajando con varios hoteles para, digamos, para modificarlos y para usarlos para el albergue de los más de 100.000 indigentes y personas sin hogar en el estado que se consideran que son entre los más vulnerables y de riesgo de infección y también de propagación del virus. Entonces, se están tomando muchísimas medidas para tratar de contener, para tratar de frenar el virus aquí en California. No vamos a saber cuáles son, si estas medidas realmente van a ser efectivas, pero estamos en un momento en que estamos en una orden obligatoria. A pesar de ello, sí se han reportado muchísimos casos de personas que han ido a la playa, como se habían reportado hace unos días en el área de Miami, ¿no? Pero ahora también acá en Los Ángeles se han reportado esos casos y eso ha hecho de que el gobernador sea muy, muy directo y muy firme y advirtiera a todas estas personas que se podrían tener que atener a consecuencias legales si no ordenan, si no acatan estas órdenes, esta orden obligatoria. Ahora, eso no significa que uno no pueda salir a caminar, que uno no pueda salir a los supermercados, y a los bancos a sus necesidades absolutamente básicas y necesarias, sino simplemente que hay que tratar de evitar todas las congregaciones de personas. El objetivo de esta medida de emergencia es distanciamiento social, queremos evitar el contagio, queremos evitar que se siga propagando este coronavirus a través del Estado y así una vez, si podemos, si en esta lucha se puede detener, se puede, se puede, entonces, mitigar, se puede, entonces, enfocar en cura, se puede enfocar en tratamiento y después, posteriormente, en el restablecimiento económico de este Estado. Mientras nosotros estemos todos encerrados en nuestras casas y mientras los negocios no puedan operar, esto no va a suceder. Perfecto, muchas gracias, Verónica Villafañe, periodista de La Voz de América, nos informaba sobre la situación que se está viviendo precisamente en el Estado más grande de Estados Unidos, en California, 28 personas ya han fallecido, están en cuarentena total, distanciamiento social, algo que también tenemos que hacer acá en Guatemala. Con esta información vamos a la pausa, pero vamos a continuar con más acá en TN23. TN23.